La selección peruana se alista para lo que será su debut en la Copa América 2024, torneo que será de mucha ayuda para que Jorge Posati pueda asentar las bases del proyecto que buscará clasificar a la bicolor al Mundial 2026. En las últimas horas se pudieron confirmar los nombres de integrantes de la prelista hecha por Jorge Posati, en la cual hay varias novedades y la mayoría juegan en clubes de la Liga 1. También se conoció el llamado de tres delanteros que actúan en el extranjero. De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, los futbolistas de Universitario Jorge Murrugarra, Nelson Cabanillas, Alex Valera, Jairo Concha, José Rivera, Diego Romero y Andy Polo han sido inscritos. Representando a Alianza Lima fueron incluidos Yamir Díarrigo, Franco Sanelato y Renzo Garces. Por parte de Sporting Cristal, figuran Martín Távara y Joao Grimaldo. A ellos se les suma Guruchoy, de ADT, Paolo Reina de Melgar y Fabricio Roca, de Sport Boys. También se detalló que integrantes del comando técnico, además de los jugadores citados, se acercaron a la Embajada de Estados Unidos para tramitar la visa que les permita ingresar a dicha nación, donde se jugará la Copa América. En cuanto a jugadores que militan en el extranjero, los delanteros Kevin Quevedo, de la Universidad Católica de Ecuador, Luis Iberico, del Riga FC, de Letonia, y Raúl Muidías, del Seattle Sanders, de Estados Unidos, así como el defensa Oliver Sone, del Církevo de Dinamarca, y el volante Piero Quispe, de Pumas, forman parte de la prelista. Kenji Cabrera y Matías Lazo también están en la lista preliminar de la selección peruana, indicó el periodista Gustavo Peralta. Según el periodista José Varela, Renzo Garcés, Franco Sanelato, Catriel Cabellos y Yamir Villarrigo, fueron los cuatro futbolistas del club de Alianza Lima que acudieron a la Embajada de Estados Unidos para tener documentación lista ante un posible llamado a la selección peruana con miras a la Copa América 2024. Estos son los posibles convocados de Perú con jugadores de la Liga 1 para la Copa América 2024. Pedro Galese, Carlos Cáceda, de Melgar, Renato Solís, de Sporting Cristal, Carlos Zambrano, de Alianza Lima, Anderson Santamaría, Eric Noriega, de Comerciantes Unidos, Gurunchoy, de ADT de Tarma, Miguel Araujo, Aldo Corzo, de Universitario, Alexander Callens, Luis Abrán, Carlos Ascues, de Universidad César Vallejo, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Sone, Marcos López, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Martín Távara, de Sporting Cristal, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Edinson Flores, de Universitario, Joao Grimaldo, de Sporting Cristal, Andy Polo, de Universitario, Franco Sanelato, de Alianza Lima, Gianluca Lapadula, Alex Valera, de Universitario, Brian Reina y Paolo Guerrero, de Universidad César Vallejo. La selección peruana sub-17 que tiene a Pablo Segarra como entrenador presentó su lista de convocados para el séptimo microciclo. Julián Cepertegui, de Levante, de España, Nicolás Cairo, del Saussuolo, de Italia, y Nathan Sánchez, de Orange County, de Estados Unidos, serán los jugadores peruanos del exterior que participarán del microciclo número 7 de la selección peruana sub-17, escribió Peruanos en el Mundo en sus redes sociales. A través de las redes sociales, la selección peruana sub-20 publicó la nueva convocatoria de José Chemo del Solar para el cuarto microciclo de la categoría, que se llevará a cabo del 20 de mayo al 29 del mismo mes en la Virena. Recordemos que el avicolor se viene preparando para lo que será el sudamericano que se jugará en Arequipa. Por la segunda fecha de la Liga Argentina, River Plate ganó como local por 3-0 ante Vergrano, que tuvo al peruano Brian Reina como titular. Con este resultado, Vergrano tiene apenas una unidad. Atlanta United empató como visitante por 1-1 frente a Nashville por la MLS. Luis Abram ingresó en el complemento. Con este resultado, Atlanta United sumó 13 puntos. Con Raúl Ruiz Díaz hasta el minuto 88, Seattle Sanders empató 1-1 a Wake Cups FC por la MLS. Con este resultado, el equipo del peruano suma 14 unidades. Con Pedro Galese y Wilder Cartagena todo el partido, Orlando City le ganó por 1-0 al San José Elquist por la MLS. Con este resultado, el cuadro de los peruanos suma 16 puntos. Con Sebastián Pinot de titular, Austin FC venció en tanda de penales a Sporting Kansas City en el marco de la MLS Next Pro. Con este resultado, Austin FC se quedó con 10 unidades en la tabla.